Las vocales son cinco. A, E, I, O, U. Digamos las vocales nuevamente. A, E, I, O, U. Digamos las vocales nuevamente. A, E, I, O, U. Repasemos las vocales por última vez. A, E, I, O, U. ¿Con qué letra está Nino Trooper? ¡Muy bien! ¿Qué letra acompaña a Caremalo? ¡Excelente! ¿Con qué letra está Coqui? ¡Excelente! ¿Qué letra acompaña a Braza? ¡Muy bien! ¿Con qué letra está el doctor Sillita? ¡Excelente! ¡Excelente!